Alfonso Cachiguango, de Ñanda Mañachi, es el autor de más de 400 canciones, reconocidas en el exterior. Tengo cabeza para hacer, yo no tengo solo para el sombrero, ni el pelo, sino que me gusta crear todo. Recuerda cómo a los chicos de su generación les negaron el acceso a la escuela. Así era la humillación de nosotros. Cuenta cómo la tradición indígena le obligó a casarse a ciegas. Y no sabía si era chiquita, si era grande, gorda, alta. Descubra el fondo de los seres humanos de una manera entretenida.